Canal América en las Grandes Ligas Sean todos ustedes bienvenidos a Canal América en las Grandes Ligas. En esta ocasión te llevaremos un resumen del segundo juego entre los Yankees de Nueva York y los Rojos de Cincinnati. Los Rojos anotaron dos carreras en la segunda entrada, con Noelby Marte pegando un home run al jardín izquierdo, trayendo al home a Haller Stevenson. En la quinta entrada, Stuart Fairchild agregó otra carrera para los Rojos, con un home run al jardín izquierdo. Los Yankees repuntaron en la séptima entrada cuando Anthony Volpe conectó un doble a lo profundo del jardín central izquierdo, permitiendo que Austin Wells y Yama Jones anotaran, logrando así una ventaja por los Rojos por la mínima. A pesar del esfuerzo de Volpe, los Yankees cayeron derrotados de nuevo tres carreras por uno en el segundo partido de la serie. Cabe destacar que Andrew Abbott, de los Rojos, logró una blanqueada de dos hits hasta la séptima entrada, y Fernando Cruz aseguró la victoria al lograr que Aaron Judge conectara rodado para una doble matanza necesaria para que los Rojos tuvieran su victoria. El partido contó con una gran asistencia de 47.646 aficionados y duró dos horas y 37 minutos. La victoria también afectó la clasificación, con los Rojos mejorando su récord a 41 ganados y 45 perdidos, mientras que los Yankees pasaron a 54 ganados, 34 perdidos para la temporada.